¿Qué es la democratización de la democracia? Con el transcurrir de estos 30 años de democracia, sin duda, todos y todas vamos democratizando, que es un proceso. Como la Revolución de Mayo no fue algo de un día y sigue siendo, la democratización también es un proceso. La democratización de la palabra, la democratización del poder, la democratización de las miradas que tenemos para pensar el país también. Deshacer de construir todo un mandato construido mediáticamente, perversamente, no construido mediáticamente, pero sí comunicado mediáticamente, que ha permeado. Yo recuerdo, tengo la edad suficiente para recordar aquella publicidad donde se rompían las sillas denostando la industria nacional. Una publicidad estatal. Bueno, Fernanda Vallejos ha militado toda su vida, ahora incluso está impulsando el Foro del Pensamiento Económico para el Proyecto Nacional. Queremos hablar con ella de esta iniciativa y de un aporte para preguntarle sobre el Congreso, las leyes, la deuda externa y la historia. Fernanda, bienvenida a Artículo 16. Gracias. Entonces, te pregunto, Foro del Pensamiento Económico para el Proyecto Nacional, ¿es una iniciativa que se viene construyendo a fuego lento y ahora emerge? ¿Es una iniciativa de otros momentos que no ha podido cuajar y cuaja hoy? Yo creo que, a ver, en lo específico desde que empezamos a pensarlo, la verdad es que empezó a caminar bastante rápidamente y ya lo hemos puesto en funcionamiento. Pero creo que, como vos bien decías, es en realidad la resultante de un proceso, ¿no? Es algo que se da, no diría de manera natural, porque nada de esto de lo que hablamos es del orden de lo natural, pero en el derrotero de seguir ese proceso que comienza con el kirchnerismo, con los grandes debates que el kirchnerismo ha abierto también en materia económica y entonces la posibilidad de que las otras miradas de la economía, el conjunto de lo que llamamos economía heterodoxa, que es todo el resto de la economía que queda por fuera de la economía neoclásica, la convencional, la que nos habían acostumbrado a mirar como única visión de las cosas hasta hace poco tiempo atrás, ha permitido que en ese juego florezcan esas mil flores también en el ámbito de la economía y todo este espacio de economistas del que formo parte, que entendemos la economía con una mirada diferente a la mirada del mainstream, a la mirada ortodoxa. Perdón, Fernanda, que se interrumpa. ¿Qué es lo que queda ahí afuera de esa ortodoxia, digamos? ¿Qué es lo que quedó en la economía por afuera como para entender un poco más? En términos de teoría y de pensamiento económico, prácticamente toda la ciencia económica, porque, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos el proceso de precios, nos retomamos a los mismos clásicos, por supuesto, a ver, la escuela neoclásica, para que se entiende no hacerlo muy largo, es un pedacito chiquitito de la historia del pensamiento económico y son unos pocos autores que se sustentan en realidad por las relaciones de poder que hay detrás de toda ciencia y de todo pensamiento científico, que son las que en definitiva validan a una determinada mirada por encima de otra. Obviamente la economía es una ciencia social y cuando existen miradas controversiales respecto de un fenómeno, generalmente no hay la refutación absoluta de una escuela y el reemplazo, digamos, por otra nueva, sino que se dan procesos de convivencia, de diferentes miradas. Lo que de ninguna manera podemos hacer, digo, en principio ninguna de esas miradas tiene la verdad absoluta, son verdades parciales, verdades relativas, diferentes maneras de interpretar el mundo desde lo filosófico y epistemológico mismo de la ciencia. Pero lo que no se puede hacer es invalidar todo lo demás, qué es lo que ha hecho la mirada ortodoxa, ¿no? Por eso digo, esto es sustentado en realidad en una relación de poder porque por supuesto es una teoría que por su contenido, por los corolarios que se desprenden, le cae como anillo al dedo a determinados sectores y en este caso al poder económico y es una teoría que está muy bien armada para denostar el rol del Estado en su intervención sobre la economía y entonces se la ha legitimado, se la ha prestigiado y con ella se ha prestigiado el conjunto de economistas aquí en el resto del mundo que sustentan esta mirada y se ha negado la importancia de todo el resto de la economía que no es la economía neoclásica. Fernanda, cuando hablas del pensamiento económico, de las ideas económicas, del pensamiento económico, de estas corrientes impulsadas por algunos autores en algún contexto de época, esta época es productora también, muy productora de pensamiento y de rediscusión del pensamiento y de una crítica y de un revisionismo también, como lo hay en todas las miradas, creo que es multidimensional el revisionismo que estamos teniendo en una profundización de 30 años de democracia. Entonces te pregunto, porque Argentina no ha sido en el mundo, no ha pasado desapercibida a lo largo de su propia historia y de la historia global en su capacidad de producir pensamiento y corrientes e ideas nuevas. El peronismo, por tomar un ejemplo, pero por ejemplo ahora con la negociación de la deuda, la iniciativa argentina ha puesto al descubierto una vez más lo que se está discutiendo cuando se discute ya no el proyecto del país, sino lo que queda del proyecto global. Pero sí creo que Argentina está exportando o está maravillando o asombrando o despertando o siendo creativa con algo nuevo. Tan nuevo es que generó un cambio sistémico, un choque de paradigmas, algo está pasando. ¿Qué momentos, qué políticas, qué Argentina ha producido en materia de impacto global y producción de pensamiento económico? ¿Podemos estar orgullosos? ¿Podemos decir el dulce de leche, no sé, la virome? Ojo que vamos a tener discusiones con otros hermanos. Vos mencionabas el peronismo, digo, y efectivamente el peronismo fue filosófica, política, cultural y económicamente revolucionario para el mundo de ese momento. Creo que lo sigue siendo, pero en ese momento donde había un claro escenario de bipolaridad, la Argentina emergía y todos lo miraban a Perón como diciendo, este tipo está loco, viene de este país del sur, qué se piensa, qué está haciendo. Y cambió las reglas del juego global en materia de derechos laborales, por ejemplo. Y movió el escenario con sus posiciones geopolíticas sobre la tercera posición, su mirada de la integración regional. Por eso, cuando llega el kirchnerismo, en realidad creo que está rescatando las mejores tradiciones políticas, culturales, sociológicas, económicas, en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida humana, en definitiva. Hay un rescate, hay ese revisionismo que vos decís, esto por supuesto también ocurre hacia el interior del pensamiento y de la práctica económica, porque toda esta revisión que estamos haciendo, creo yo, y en materia económica estoy segura que es así, no hubiera sido posible de ninguna manera si no hubiera estado el Estado un poco tirando el carro desde adelante y poniéndose incluso por momentos adelante de la propia demanda social. Y a revisarse también. Y a revisarse también. Y a revisarse también. Un proceso muy interesante que Argentina tiene. Y a rescatarse. Y que es único en el mundo, con los juicios de la memoria, por ejemplo, la verdad y la justicia es otra cuestión que Argentina marca un antecedente único en el mundo y que también termina en un revisionismo estatal que nos lleva a progresar en la idea de la política económica también más democrática. Único. Como resultado de un proceso que iniciáticamente es único. ¿Qué otros momentos de la historia argentina, nuestro país ha producido corriente de pensamiento económico que ha hecho tambalear o ha impactado en el mundo? Como las leyes laborales de Perón, digo, que han impactado en la concepción de los derechos laborales. Digo, ¿qué otros momentos Argentina produjo crisis global por su propia producción de pensamiento que cambia el sistema para bien? Sí, creo que siempre, a ver, va a parecer tendencioso lo que voy a decir, pero me parece que los dos grandes momentos en la historia argentina de revolución cultural, en este sentido, no sé, digo, si es que la Argentina hizo tambalear el mundo, pero sí por lo menos que fue protagonista de los cambios que se vivieron en el mundo. Pero que algunos cambios incluso se mueven por los nuestros. Creo que claramente fueron los dos primeros gobiernos de Perón, entre el 45 y el 55, porque además es lógico, es lo mismo que sucede hoy, cuando la sociedad se recupera de haber sido vilipendiada, de haber sido postergada, cuando el pueblo es puesto en el lugar que merece y que hasta ese entonces le había sido negado, cuando se restituyen derechos, cuando se generan condiciones para que todos aquellos que estaban excluidos se incluyan, emergen de la misma sociedad las condiciones para también pensarse y repensarse, no es algo para nada ilógico. Cuando el pueblo está golpeado, es sumergido en crisis, disciplinado con el desempleo, etc., digo, está pensando en cómo hace para comer al otro día, cómo hace para darle de comer a sus hijos, y no está pensando en qué proyecto de país construimos o en cómo seguimos andando hacia adelante. Y desde la mirada de hoy, y entrando en el tema que hemos anunciado, y desde este revisionismo que llevó a hacer los cambios y las propuestas que estamos haciendo y que planteaba Alex y que vos también describías, ¿cómo miramos la historia de la deuda? ¿Cuándo comienza la deuda externa en nuestro país? ¿Qué es la deuda externa? Esta deuda externa que hoy estamos discutiendo empieza con la dictadura, esencialmente, con la última dictadura cívico-militar en el 76, y fíjate cómo, viste, la presidenta siempre dice, todo tiene que ver con todo, bueno, sí, todo tiene que ver con todo, porque vos hablabas de una mirada sistémica recién, ¿no? Y cómo, qué es lo que está sucediendo con el mundo, cuál es el rol que desempeña la Argentina en ese mundo que hoy está también rediscutiéndose. Del que dicen que estamos afuera, pero parece que nos está mirando, porque estamos cambiando las reglas del juego nosotros. Estamos mucho más adentro de lo que a algunos les gustaría. Pero, casualmente, la irrupción de la última dictadura cívico-militar en la Argentina y en el conjunto de la región, ¿no? Porque este es un proceso que se abre con el derrocamiento de Allende en Chile en el 73, y de ahí para adelante se expande como una pandemia por toda la región latinoamericana, coincide casualmente, casualmente, no, no es casualmente, coincide precisamente con la apertura de este estadío del desarrollo capitalista mundial que hoy estamos discutiendo. Y la deuda constituye a partir de ese mismo momento un dispositivo que vincula a los países emergentes a esa dinámica de la valorización financiera, del capital internacional, que justamente es, digamos, la crema del desenvolvimiento del sistema, ¿no? Por lo tanto, es un dispositivo que se articula y que permite articular a los países en vías de desarrollo, como era la región suramericana en aquel momento y lo sigue siendo, y dejarla de alguna manera sometida a ese propio funcionamiento del sistema. Y fue un dispositivo fenomenalmente eficaz. Sí, yo pienso, ese momento, creo que es un momento en la historia del mundo donde, de alguna manera, el hombre se da cuenta que no solamente logra ganar un salario y tener dinero por su trabajo, sino que a veces sin necesidad de trabajar, con esto que estamos hablando del capital y de la cuestión financiera. Fundamentalmente los capitalistas son los que... No es el hombre. No es tu vecino. No es tu vecino, tal cual. Pero es lo que ingresa, me parece, como en la faz de la tierra, como una cuestión fuerte, ¿no? Digamos, donde los capitalistas empiezan a ganar dinero sin necesidad de trabajar, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué? Creo que ella está hablando del plan Cóndor, porque fue un plan regional, fue un plan económico, que le comió el tacle a los países que empezaron a desarrollar la industria de la producción y para ahogarlos, qué mejor que endeudarlos para meterlos en el capitalismo financiero que se come el capitalismo productivo. Además, los grandes bancos internacionales en ese momento estaban plagados de dólares, de los famosos petrodólares. Entonces, necesitaban deshacerse de ese exceso de liquidez y qué mejor que los países emergentes para colocarlos, ¿no? En las condiciones en las que, por supuesto, lo colocaron. De manera tal que la deuda externa es también la respuesta que el mundo desarrollado, el imperio, como querramos llamarlo, desarrolla para resolver la situación en la que estaba inmerso en ese momento y la utilización de los países emergentes para resolver, en definitiva, una crisis que no era nuestra. Entonces, ese es el escenario global donde se daban las tensiones que dan apertura a ese proceso de endeudamiento que vos señalás una fecha muy concreta que es en el 76. Ahora, en el próximo bloque vamos a ver un revisionismo un poquito más atrás. Tenemos algunas placas para hablar de leyes, de momentos concretos en donde el Parlamento intervino en ese proceso de deuda y que nos cuente de esa separación de tiempo del 76 para acá y de lo que había antes de deuda. ¿Por qué esa distancia enorme como para decir en verdad hablamos de esta deuda? Vamos a la tanda y vamos a una clase de economía política.